Tarazona acogerá este sábado 29 de marzo la 19ª exaltación de cornetas, tambores y bombos de la zona occidental de Aragón. El acto está organizado por la Cofradía del Santo Cristo del Consuelo y Santa María Magdalena de Tarazona. La cita comenzará a las 5 de la tarde y tendrá como escenario un marco incomparable como es la Plaza de Toros Vieja. En total participarán una docena de cofradías llegadas de diferentes localidades de Aragón y de otras comunidades autónomas. Tras la presentación de la exaltación, seguidamente tendrá lugar el toque de hermanamiento de todas las hermandades presentes. Será inmediatamente después cuando las bandas o cofradías comiencen a realizar su presentación según el orden de programa. Participará en la hermandad de Nuestra Señora de la Piedad de Tarazona, la sección infantil de la Cofradía Virgen de la Dolorosa de Tauste, la hermandad ferroviaria Jesús con la Cruz Acuestas de Calatayud, la Cofradía de San Juan Evangelista de Borja, la sección infantil de la Cofradía Santo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Silencio Doloroso de Cuarte de Huerva, la Cofradía de Lecce Homo de Mayén, la Cofradía de la Vera Cruz de Alfaro en La Rioja, las Siete Palabras de Gayur, la Cofradía del Santo Cristo y Nuestra Señora del Silencio Doloroso de Cuarte de Huerva, la Cofradía de la Virgen Dolorosa de Tauste y la Cofradía de la Sagrada Eucaristía de Bilbao. Cada agrupación al finalizar su actuación desfilará hasta el exterior de la Plaza de Toros Vieja. Cuando acabe la exaltación, todas las cofradías realizarán un toque de imágenes en el Paseo Foros de Aragón y Constitución, para seguidamente todas juntas desfilar hacia el Polideportivo Municipal. La Cofradía Anfitriona del evento, la del Santo Cristo del Consuelo y Santa María Magdalena de Tarazona, estará a la cabeza de esta procesión que discurrirá por la Plaza de San Francisco, Carrera de Zaragoza, Avenida de la Estación, Calle Teruel y Avenida de la Paz. La Cofradía Anfitriona del Estado, la Cofradía de la Cofradía de la Universidad de Oración, Calle Teruel y Avenida de la Cofradía de la Cofradía de la Cofradía de la Cofradía de la Cofradía. ¡Gracias!